Ahora, de eso pasaron ya 42 días, 41, 42 días, y ustedes están en esta protesta. De ahí mi pregunta, ¿no ha habido posibilidad, Yanel y Andrea, de llegar a un acuerdo con la autoridad? ¿Ustedes mantienen firme la exigencia de que se vaya la secretaria? Es que realmente el único acuerdo que nosotros hemos pactado, y no somos nosotros, somos más de mil policías al que venimos a representar, lo único que queremos es... En el pliego petitorio, el primer punto era que se vaya la Secretaría de Seguridad Pública y los comandantes que estaban en cargo de ella. Porque no tienen muy claro el protocolo a seguir para un evento de ese tamaño, ¿no? No siguieron los protocolos ni de seguridad, violentando nuestros derechos como seres humanos, más que nada, y como servidores públicos. Y lo único que queremos es que se vaya Marcela. Es lo único que quiera. Todos sus allegados. La gobernadora dijo que no se van a ir y que además Campeche está mejor. No, la gobernadora lo único que dijo que ya se cumplieron todos los puntos del pliego petitorio. Y eso no es cierto. Pero el primer punto, el que nosotros queremos, realmente, el primero hasta el momento no se ha cumplido. El problema es que en estas luchas la resistencia es muy difícil, cada día es muy desgastante. Pero estamos seguros. Por más convencidos que estén, por más espíritu de lucha, por más seguras que estén de lo que están haciendo, cada día debe ser durísimo. ¿Están cobrando, por cierto, están recibiendo su, no sé si les pagan semanal, quincenal, mensualmente? Nos pagan quincenal. ¿Se han seguido cobrando? Sí. De hecho, yo fui una de las, de un área, que también venimos del área de C5. Somos tres comandantes. De hecho, somos cuatro, uno que no tiene grado, que también tiene una responsabilidad, que es el del área de cámaras. En este caso... ¿Usted tiene grado? Sí, soy policía segundo. Policía segundo. A mí me quitan el día 16 de abril. De hecho, con una notificación desde antes, que desconozco, desde el día 2 llegó el director, Valdez Arrejón, diciéndole a todo el personal que ya no son confiables. Yo no sé por qué dice que no somos confiables. Hay muchos compañeros que tienen capacitación, es un personal capacitado y especializado, porque está en el área de la cibernética. Tienen cursos por la embajada, por el secretariado. No es cualquier personal de los que se encuentran allá, la central de radio, el área de cámaras también, también es un grupo especializado. Pero siguen cobrando. Ellos siguen cobrando. ¿Usted también? Sí. Nosotros nos empezaron a pagar por cheque. Desconocemos que... ¿Antes que era transferencia? Antes era en depósito, en tarjeta. En tarjeta. En tarjeta. En transferencia. Nos empezaron a pagar en lo que es en cheque. Desconocemos el motivo. Tampoco nos lo dicen. Así que nosotros seguimos trabajando. ¿Usted está en la misma situación? Sí. De hecho, nos comunicamos ella y yo el día de la quincena y le digo, ¿sabes qué? No me han depositado. Le digo, ¿y a ti tampoco? Me dice. Y le digo, pues sí, es para ley ahora. Pues ya ni modo. Pues vamos a ver. Entonces, como la secretaria hizo una sede alterna, que es en Lerma, ahí nosotros acudimos a preguntar por qué motivo no se nos había depositado. Y nos informaron que nos iban a pagar por cheque. Y es que nos dan el cheque. Hay un cheque adicional. Hay que recoger. Exactamente. Hay que hacer el proceso, ¿no? Cuanto a otros compañeros, si les depositaron, y más a los que están en la sede alterna. A ellos en ningún momento se le ha... Se llama ejercicio del poder. Se le ha quitado eso. De hecho, sí, los dividió. Desgastarlos. Nosotros somos los policías malos. Malos. Y los de la sede son los policías buenos. Aquí hay una... Pero van a decir que no están en activo, que no están haciendo su trabajo. No, claro. Y que por qué van a cobrar. Lo que sí yo quisiera enfatizar mucho es y dar las gracias al pueblo campechano, al pueblo que nos está apoyando desde el primer día, hasta con una botellita de agua, hasta la gasolina que ellos han dado, cuando están vulnerando los derechos del Estado. ¿Por qué? Porque todo esto lo debe de ver la gobernadora, los gobernantes. Y ella lo que ha estado haciendo es la represión, la represión, junto con todos nuestros compañeros. Y también querer quitarnos los que son las patrullas. El tiempo difícilmente juega a favor de estas protestas. Lo deben saber, Andrea y Anely. Estamos muy conscientes. Les dejo esa pregunta. Les decía que son 1.200, más o menos, números cerrados, los policías, los integrantes de la Policía Estatal de Campeche, la inmensa mayoría, mil, siguen en esta protesta, que es una protesta activa, Anely. Así es. Porque ustedes no dejan de trabajar. No dejamos de trabajar. Es una protesta. Tenemos de testigo a todo el pueblo campechano. El gobierno dice que no. Y que ahora que no trabajan ustedes, está mejor la seguridad en Campeche. Claro que sí trabajamos. Los que no trabajan son los que estiren en la sede alterna. Que de hecho también hay fotos donde se la pasan sentados en una cancha. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar, Anely? El que sea necesario. ¿Sí? Así es. Ya le cambiaron transferencia por cheque. No pasa nada. Y quizá la próxima quincena el cheque no llegue a tiempo. Llegue cinco días después y luego quince días después. No pasa nada. Que los seres humanos tenemos por naturaleza propia, ¿no? Se llama dignidad. Valor. Contra eso suele ir el poder. Contra eso además suelen ir este tipo de gobiernos. Aquí vamos a seguir. Como el de Laida Sanzores. Aquí vamos a seguir. Firmarla, debilitarla, quitarle el espíritu de combate. Quitarle la motivación. Creo que todos nosotros y los compañeros a los que venimos a representar estamos más que seguros de seguir hasta el final porque lo hemos dicho todos juntos. Si juntos entramos, juntos salimos como ese día. Y si juntos empezamos, juntos terminamos. Y la demanda central sigue siendo que se vaya la secretaria, Marcela Muñoz. Y todos los comandantes. Y todos los comandantes. Así es. Todos.